Dos obras con historias diferentes, pero ambas motorizadas por la emoción, el talento y sobre todo, la música. Hoy, en Uslan Noticias, te presento Casi Normales y a Chorus Line, las singulares y destacadas adaptaciones de las puestas escénicas internacionales, que en este caso, se llevan a cabo en el Teatro Metropolitansura y en el Teatro Astral, cumpliendo con el protocolo sanitario vigente. Casi Normales cuenta con la dirección general de Julio Pano y las actuaciones protagónicas de Laura Conforte, Martín Ruiz, Manuela del Campo, Federico Jambi, Máximo Meyer y Bruno Cochia. El relato se centra en una familia que lucha por ser normal, mientras que, como pasa en casi todas las familias, la adversidad aparece. La familia está compuesta por Diana, una ama de casa con serios problemas de personalidad, que se enfrenta a diario con el mundo de las pastillas y los psiquiatras. Dan, su incondicional y abnegado marido. Nathalie, una hija que trata de ser perfecta y se siente invisible en su casa. Y Gabriel, el hijo que quiere quedarse. Casi Normales, una obra que vibra, vivera, desarma, sacude, calma, fortalece y sana a los espectadores que la eligen temporada a temporada. Por otro lado, A Corus Line cuenta con la dirección general de Ricky Pashkus y un gran elenco integrado por Jessica Bouchain, Roberto Peloni, Evelyn Basile, Melenic Cambiasso, Juan Martín Delgado, Nicolás Di Pace, Fede Fedele, Mario Fernández, Alejandro Ibarra y Georgina Tirota, entre otros artistas. En la historia, un selecto grupo de artistas exhibe sus actitudes en actuación, danza y canto, con el objetivo de ser elegidos en la línea de coro de un notable musical. Para conseguirlo, los postulantes no solo deben superar las exigencias del director del espectáculo, sino también vencer sus barreras personales. La sincronización absoluta de cada movimiento es una de las acciones que cumplen a rajatabla los presentes en escena. Sin embargo, cada uno de ellos también manifiesta su identidad a través de sus gestos, pasos y voces, ya que cada uno llegó allí con una historia detrás. La sed de triunfo y la intensidad de las luces sobre las tablas se extienden a la platea y cautivan a los espectadores. En el caso de A Corus Line, cuenta con funciones semanales los jueves, mientras que casi normales, se presenta los viernes, sábados y domingos. Así que elegí tu fecha preferida y prepárate para disfrutar de dos musicales imperdibles en la cartelera teatral porteña.